Centro Comercial de Viva Buenaventura. Fácil comprar, fácil ser feliz. Yo me informo el deporte con JJ. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la información deportiva en su noticiero Noticias del Medio Día. Y arranquemos hablando que en la ciudad de Buenaventura hay un entrenador que se llama Patterson Gamboa. Ese es de voleibol y gracias a Dios, después de participar en un campeonato en la ciudad de Tuluá, fue catalogado como el mejor entrenador de un campeonato que se hizo allá, en esa ciudad, en la ciudad del corazón del Valle. Él es Patterson Gamboa, un hombre entregado por el voleibol de Buenaventura. Y ese amor por ese deporte lo ha hecho catapultarse a nivel del Valle y llevar a su Club Panteras a diferentes certámenes a grandes finales. Donde Buenaventura hizo una buena labor con el Club Panteras y llegó hasta final nacional donde quedamos sus campeones y tercero en la categoría infantil. No solo las finales ha conseguido este bonaverense, también ha llevado a deportistas de Buenaventura a que hagan parte de la selección Colombia de voleibol. Sí, es muy motivante que se reconozca a nivel del Valle y Colombia el trabajo que se viene haciendo con las niñas de Buenaventura. Motiva mucho porque eso impulsa a que sigamos trabajando por este deporte e impulsar a que muchas niñas se hagan selección Valle y selección Colombia. Patterson Gamboa, un sello de voleibol de Buenaventura, que sigue sumando grandes experiencias a nivel municipal, departamental y nacional. Nada más claro que la información deportiva con JJ. Ahora hablemos un poco del programa Supercampeonas, este evento que lo hace o ese programa que lo desarrolla la Fundación País Pacífico y Vení Jugar. Pues el pasado fin de semana se efectuó un evento de por ritmo y esto es con el objetivo de crearle valores a las niñas y sobre todo para que siempre se cuiden su cuerpo. País Pacífico y Vení Jugar realizan programas importantes con niñas de Buenaventura, la cual les permite adquirir grandes valores y sobre todo concientizarse del no quedar en embarazo a temprana edad. Creo que nos ayudan a valorarnos a nosotras las mujeres como somos y a respetarnos a nosotras mismas. Y nos enseñan muchas cosas, también que tenemos que cumplir nuestros sueños y que no debemos abandonarlos. Dichas actividades que consisten en baile y algo del porrismo hacen que esas jovencitas ocupen su tiempo en algo productivo y que cada día crezcan en la creatividad y se formen como unas verdaderas supercampeonas. La información deportiva llega a su final con John Jairo Valencia Vallesilla. Buenaventura tiene que estar limpia y bonita, no arroje basura el piso porque Buenaventura es un paraíso duro con el problema y suave con la gente.